Muy buenas tardes, estamos una vez más reunidos como Iglesia aquí a través del canal de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó, canal de Facebook y le damos las buenas tardes a cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes, presentes en la reunión, aquí en la reunión virtual y también a los que nos estén viendo a través de la página de Facebook de la Iglesia en Facebook barra iverdeformada1689 barra live y o luego que también lo estén viendo por nuestra página en YouTube, así también cuando termina la reunión aparece automáticamente a los minutos en YouTube. Buenas tardes a todos, bienvenidos, buenas tardes Nela, Pedro, Cindy, Javier Franco, Marcela y ahí que no tiene cartelito pero está presente también Julieta que está con su mamá. Así que buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Esta es la emisión dominical de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó. Ituzangó es una ciudad ubicada a 23 kilómetros hacia el oeste de la capital federal, el territorio federal de la República Argentina. Allí estamos, cerquita de la ciudad capital y en una localidad que se llama Ituzangó que tiene 120.000 habitantes y accesos muy fáciles desde todos los puntos cardinales. Hacia el oeste por la ruta 7, hacia el sur por la ruta 3, hacia el norte por la misma ruta 3, camino de cintura, como le guste llamar. Y aquí estamos, para servirles a una distancia hoy larga pero a través de los medios de comunicación acortada y nos permite estar así reunidos con ustedes una vez más. Vamos a contarles que esta iglesia es una iglesia que tiene como referencia la confesión bautista de fe de Londres del año 1689. Muchos nos preguntan qué tiene, qué es esto. Bueno, una confesión de fe, normalmente una iglesia debería tener una confesión de fe al acceso de todos los miembros para que los miembros y las personas que no son miembros también supieran qué es lo que la iglesia enseña. Es muy fácil sacarse de encima el problema, es decir, nosotros creemos todo lo que la Biblia dice, pero cuando tomamos expresiones como estas, nos encontramos con algunas congregaciones que enseñan expresiones que no están específicamente enseñadas en la Biblia. Y por eso, nosotros tenemos nuestra confesión de fe. No es sólo la palabra de Dios la Biblia, sino que, si bien esa es la regla fundamental, básica e inicial, sino que también tiene que ver con cómo se interpreta la Escritura. Y la Escritura, amigo, amiga, que nos estás viendo quizás por primera vez, la Escritura no es de interpretación privada. Cuando la Reforma vino a hablar de la libre interpretación de la Escritura, no quiere decir que cada uno pueda interpretar la Escritura como se le dé la gana, sino que la Escritura tiene una sola interpretación. El problema era que hasta la Reforma, salvo algunos casos aislados como los valdenses y otros grupos precursores. Ellos pedían que la Biblia se escribiera en la lengua vernácula, en la lengua natural de cada pueblo, para que la pudieran comprender, la pudieran leer y la pudieran explicar las personas sin necesidad de un control religioso. De hecho, era la Iglesia de Roma la que se había adjudicado la única capacitada para interpretar la Escritura, cosa que no es lo que la misma Biblia dice. La Biblia dice que la Escritura, la Biblia para nosotros, pero la Escritura para los que escribían en aquel entonces, no era de interpretación privada, sino que debía ser interpretada como Dios decidió que fuera. Y eso solamente es por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que una Iglesia tenga la confesión del rey. Nosotros la tenemos y es la misma que siguieron nuestros padres bautistas en Londres, allá en 1689, y que no por ser antigua ha perdido vigencia. Porque algunos también dicen que una cuestión tan antigua hoy ha perdido vigencia. De ninguna manera porque la Biblia se autoidentifica como la palabra de Dios eterna que permanece para siempre. Entonces, si la palabra de Dios permanece para siempre, no podemos estar cambiando las doctrinas de acuerdo a las normas del mundo. Hoy estamos en una lucha muy importante en Argentina en particular. Aquí se está dilucidando en el Congreso de la Nación si va a haber aborto gratuito, gratuito y libre o no en la Argentina. Y esto comienza con lo que se llama la despenalización del aborto. Terrible que esto venga porque le están diciendo a las personas, legalmente van a poder asesinar a una criatura en el vientre de su madre sin ni siquiera tener que pasar por un juez. Terrible, pero esto es lo que está ocurriendo en Argentina. A los hermanos que nos ven de distintas partes del mundo, prepárense porque también viene para ustedes esto. Creo que esto es parte de lo que está escrito en la palabra de Dios y que tenemos un tiempo muy difícil por delante como iglesia, pero nosotros sabemos que el que está con nosotros es mayor que el adversario. Entonces confiamos en que Jesucristo sigue estando con nosotros como él lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nosotros sabemos muy bien, como dice San Pablo, en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos. Entonces, bueno, esto es lo que quería contar que tiene que ver tanto con nuestra fe, con lo que nosotros creemos. La palabra de Dios no es algo que se permite cambiar del día a la noche, porque ahora la moda es así, hagamos una Biblia así. La Biblia fue escrita por por santos, hombres escogidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto, es libre de error desde la tapa hasta los manos. Todo lo que está escrito en la Biblia es como está escrito, no como lo interpretes, sino como está escrito. Por eso no es de interpretación privada, pero es de libre interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que soy libre, libre de toda atadura religiosa para entender e interpretar la Escritura. Y esto, la mayoría de los que estamos hoy aquí presentes en pantalla, podemos dar testimonio de esto. Nos han enseñado cosas que no estaban en la Escritura, pero el Espíritu Santo de Dios nos ha mostrado cuál era la verdad, dónde estaba la verdadera enseñanza divina de la Escritura. Y por eso estamos reunidos y por eso formamos parte de esta congregación. Por eso somos la Iglesia Bautista reformada en Ituzaimó. Le voy a pedir a nuestro hermano Pedro que nos guíe en la oración para iniciar nuestra reunión como tenemos por costumbre. Buenas tardes, hermanos, buenos tardes a todos los hermanos de esta congregación. Gracias, gente, por tu gracia, hoy estamos aquí para grabar tu nombre, para dar tu palabra, y bien, el doctor Mario Rebel, que nos ha puesto este delante, que nos ha puesto en la esquina, en las calles de un invento, en la verdadera. Cualquiera, Apay, su profeta, cualquier maestro, cualquier profesor que quiera asesinarla, es simple y podemos ser invitados. Gracias a él y a este camino en el cual debemos andar. Esta tarde, señor, que nos tocamos en tus manos, que tú les dices, para poder ir aprendiendo a mí, 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 a mí. Gracias, señor, te damos, todo para tu gloria, para tu gloria, y a mí, 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 a Amados, no creas en todo espíritu, y no probas en los espíritus que son nosotros, porque muchos falsos profetas han salido con el suelo. Esto es conocer el espíritu de Dios. El espíritu confiesa que el espíritu ha venido de mi carne, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que el espíritu ha venido de mi carne, no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo. Nosotros habéis sabido que viene, y que ahora está en Dios. Espíritu, vosotros sois de Dios, y los haréis sentidos, porque no solo es el que está en vosotros, sino que está en vosotros. Ellos ven del mundo, por eso hablan del mundo, son del mundo de los pobres. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nosotros. El que no es de Dios, no nosotros. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del daño. Palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano Pedro. Y vamos a cantar el primer himno, y dos o tres himnos, luego vamos a hacer el llamado de la oración, que es tan importante. Pero fundamentalmente hablamos de, cuando hablamos de los himnos, las canciones, algunos, los hermanos ya los tengo acostumbrados y lo digo siempre, ¿por qué cantamos los himnos? Porque los himnos, todos nuestros himnos, los que cantamos nosotros, tienen una profunda enseñanza bíblica. No es solamente una canción más para cantarle a Dios. Es una canción especialmente creada para cantarle a Dios y canta verdades bíblicas. Y esto nos ayuda también a nosotros a recordar estas verdades bíblicas que son tan importantes para nuestra vida. El primer himno que vamos a cantar es el número uno de nuestros himnos y se llama Santo, Santo, Santo. Nos habla de la calidad principal, de la cualidad principal de nuestro Señor y Dios. Santo, Santo, Santo es el himno y lo ponemos aquí para compartir con todos. Bien, vamos a salir entonces con el himno número uno. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos statuanos sin cesar. De alegría llena y sus coronas de oro ringen ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cubren tu tanta voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres uno y nada hay a tu lado, en poder perfecto, justicia y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 que adora a tu nombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Continuamos. Con el himno número tres, te lo amo, oh Dios. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo a tu Hijo nos diste perdón. Aleluya. Aleluya, te alabamos. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Que lo amas Jesús, pues tu trono de luz, tu besas de ponernos a luz en la cruz. Aleluya, te alabamos, como grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Que damos flor, santo consolador, que nos llena de reto y santo valor. Aleluya, te alabamos, como grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Humidos, load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, como grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. El himno número 20. Cuán grande es él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. El firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos. Amén. 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 Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mi dolor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandezza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Congrandece, agrandece, amén. Nuestra hermana Marcela tiene ahora el llamado a la adoración, una lectura bíblica también. Hola hermanos, hola a todos los que están ahí viéndonos. Quiero agradecerle al pastor, a nuestra iglesia, a nuestra doctrina, porque no nos pone un bozal el pastor a las mujeres, podemos al menos compartir una lectura bíblica y eso a mí como hermana me hace muy bien. Así que gracias pastor. Primero voy a leer una cita bíblica de Jeremías, Jeremías capítulo 32, versículos del 26 al 41. Es un poco largo, pero quería leer esto porque se habla mucho de que Dios es bueno, que Dios, todo algo bueno de Dios, pero Dios también se enoja. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Empiezo el capítulo, versículo 26, dice, y vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, He aquí, yo soy Jehová, vio de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así dicho Jehová, he aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos de su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad el día que la edificaron hasta hoy. Para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá. Que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom. Para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Amoloc. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad. De la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con furor, y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que me volveré, que no volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Terminando esto, voy a hacer una oración antes de seguir adorando a nuestro Señor. Señor, te pedimos que con cada canción, con cada letra que cantemos en este momento, adorándote a ti, estas letras tan profundas, porque no nos fijamos en quienes las escribieron, porque fueron hombres, hombres pecadores también, sino que nos fijamos en esa letra tan maravillosa que nos damos cuenta que podemos adorarte con esas letras. Te pedimos, te pido por cada una de las personas que hoy nos están viendo, que no conocen de los signos, que tú, Señor, puedas obrar en ellos con estas hermosas letras que tenemos para adorarte. Seguimos adorándote, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Vamos a saludar a quienes están allí. Gustavo Quezada Barrera de Chile está presente. Bienvenido. Paz también para ti, hermano Gustavo. Y hay ocurrencias. Hay ocurrencias, es cierto. Martín, Martín, buenas tardes también para ti, hermano. Gracias también por estar presente aquí con nosotros. Continuamos alabando y adorando a nuestro Señor. Lo hacemos con los himnos, como bien decíamos, y recién recalcó también nuestra hermana Marcela. Cantamos himnos porque, como dijo ella recién, fueron escritos por hombres, pero dicen grandes verdades. Vamos ahora con el siguiente himno, que si no me equivoco, es el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la Vida Eterna y de toda bendición. Enzalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entornados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a vos carministe, porque le tuviste amor, de ellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, salvador propicio ser. Amén. Esta canción fue escrita en el año 1757 por Robert Robinson. Un día vamos a explicar algunas historias. Ahora vamos a cantar el himno 38. Gloria, 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 a Jesús salvador nuestro, canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, gloria ángeles santos del cielo, a su nombre ven, eterno al oro. Cuenta con vos, el diseño del cielo, a la serena y de sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre en eterna el nombre, gloria, gloria, a Jesús salvador nuestro, por nosotros, el con la cruz perdón, por salvarnos en su propio pena de muerte, del pecado Cristo nos libertó, alabante, oh que amor tan grande, que nos brinda este que él mostró, gloria, gloria, ángeles santos del cielo, brinda amor al que nos rescató, gloria, gloria, a Jesús salvador nuestro, cielos canten su gloria y majestad, Jesucristo reina por siglos eternos, coronar rey por la eternidad, pronto viene, sube mi victorioso, obra y gloria son de nuestro Señor, gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre en eterna el nombre, Otro himno de Fanny Cosby, que tanto cantamos. Himno 47 Jesús es mi rey soberano Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su olor Es rey y me ve cual hermano Es rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Jesús es mi amigo a mi lado Y en sombras pues lo siempre va Paciente y humilde a mi lado Y ayuda y consuelo me da Por eso constante lo sigo Porque él es mi rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Señor que pudiera llorarte Por tanta bondad para mí Me basta servirte y amarte Es todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por ti Amén himno número 100 en el monte calvario en el monte calvario se dio una cruz emblema de afrenta y dolor y yo quiero esa cruz dom unió mi Jesús por salvar al más mi pecador hoy yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi carácter Jesús me dará aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción pues en ella llevo el cordero de Dios mi pecado y mi condenación hoy yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará en la cruz su sangre Jesús derramó hermosura contempló en visión pues en ella el cordero inmolado murió para darme por esa y perdón hoy yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará yo seré siempre fiel al Jesús de la cruz sus desprecios con él sufriré y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria tendré cuando siempre amaré esa cruz a Jesús en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará amén leo comentario Martín no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos éxodo 20 del 4 al 6 un poco del carácter de nuestro Dios como hoy leíamos allí junto con con Marcela el texto bíblico Jeremías 32 cómo es el carácter de Dios es el abuelito bonachón que nos regala todo o es el padre que nos hace bienes y también nos llama la atención cuando hacemos nosotros males él no hace ningún mal Dios no puede hacer ningún mal él tiene una autoprohibición a hacer mal nosotros no nosotros somos de hacer mal bueno no voy a agregar a lo que ya leímos recién pero es así Martín gracias el himno que cantábamos recién termina diciendo y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará qué promesa ¿no? hoy el Señor es rey en este mundo hay quienes están esperando el reino milenial a futuro pero nosotros sabemos que el Señor es rey hoy en día el rey de reyes es el Señor de señores está reinando ahora él es el rey nada de lo que ocurre en este mundo ocurre sin el control o fuera más que nada fuera del control de nuestro Señor hablábamos los otros días con el grupo de estudio de la voluntad permisiva ¿no? hay una voluntad perfecta y santa de Dios claro hay una voluntad permisiva porque Dios está esperando que los hombres que deben arrepentirse se arrepientan cuando se arrepienta el último cuando se ha salvado el último hombre entonces va a venir el día de la ira del Señor mientras tanto este tiempo va pasando pero no nos confundamos el Señor Jesucristo reina él es el rey en este momento no hay otro rey fuera de él por eso le cantamos como le cantamos y por eso tratamos en nuestra humanidad y en nuestra imperfección de obedecerle en todo vamos a escuchar a nuestro hermano Franco él tiene un texto bíblico para compartir también esta esta tarde adelante Franco buenas tardes hermanos muchas gracias nuevamente por esta oportunidad para leer la palabra del Señor voy a leer en la epístola del apóstol Pablo de los filipenses en el capítulo 4 a partir del versículo 4 dice así la palabra del Señor regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros Amén ¿Algún comentario al respecto Franco? Sí brevemente para hacer un comentario sobre este versículo en cómo Pablo insistentemente inspirado por el Espíritu Santo exhortaba es decir alentaba motivaba a los cristianos a regocijarse en toda circunstancia gozándose en las aflicciones que en el testimonio que nos da Pablo en la invitación de él a nuestro modelo perfecto que es Cristo Jesús el verbo hecho carne regocijarse en gozarse por las aflicciones que nosotros atravesamos para el bien de nuestra iglesia de la iglesia de Cristo y que está en movimiento solamente por la fe que es un don de Dios y en cómo él va renovando nuestro entendimiento constantemente a través de la obra de la santificación que nos hace pensar y reflexionar cada día que la gracia del Señor está sobre nosotros como así también su voluntad soberana para que nuestro entendimiento sea purificado únicamente por la gracia del Señor como dice pensando siempre en todo lo que es verdadero pensando siempre en las escrituras y en lo que ella nos revela en toda la honestidad en toda justicia que es manifiesta es es un atributo del Señor que en cada rincón de la palabra es manifiesta en todo el amable y todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensamos dice el Señor amén gracias a ver ahí está gracias Franco muy claro muy clara la palabra del Señor el texto allí me apasiona me trae muchísimo el capítulo 6 por nada estéis zapanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con unción de gracia le rogamos le pedimos a Dios y le agradecemos a veces nos olvidamos de agradecer viene a mi mente el hecho cuando Jesús sana a los 10 leprosos este solo uno regresó a agradecerle al Señor y a ponerse a su servicio este solemos ser así los seres humanos cuando Dios nos da recontentos cuando Dios no nos da le reclamamos pero pocas veces le agradecemos gracias Franco por la palabra que has compartido esta tarde con nosotros continuamos alabando a nuestro Señor con los himnos el himno que viene ahora es el himno número 103 al salvador Jesús al salvador Jesús canciones por doquier con gratitud y puro amor en tono todo ser a quien nos redimió en santa caridad cristiano todos un su nombre ser a Cristo salvador rey de la eternidad tributa cantos del or el coro celestial con ellos a una voz con júbilo sin por las glorias de su inmenso amor cristiano entonar las glorias del cará del príncipe de paz en su justicia salvación y su poder bondad es digno sólo él de gloria sin igual pues con su sangre nos abrió el reino celestial rey de la vida es el mundo el vencedor quien a la muerte despojó de todo su terror en el poder vivir de su resurrección gloriosa el día llegará de plena redención amén himno 104 a ver si sale bien porque teníamos un problema con esta pista crucificado por mí fue Jesús de tal manera me amó sin murmurar fue llevado a la cruz de tal manera me amó de tal manera de tal manera me amó Cristo en la cruz del calvario murió de tal manera me amó el inocente cordero de Dios de tal manera me amó y por salvarme sufrió muerte atroz de tal manera me amó de tal manera me amó de tal manera me amó Cristo Cristo en la cruz del calvario murió de tal manera me amó en mi lugar padeció aflicción de tal manera me amó ya consumó mi eterna salvación de tal manera me amó de tal manera me amó de tal manera me amó Cristo en la cruz del calvario murió de tal manera me amó yo aquí la escucho con unos ruiditos no sé si ustedes la escuchan con ningún ruidito pero bueno salió por lo menos salió esta vez de una continuamos ahora con el himno número 183 sublime gracia la letra no está igual que en el himnario esta es una traducción propia del himno sublime gracia sublime gracia dulce son que a mí pecador salvó perdido estaba yo más Cristo me halló y ciego visión me dio perdón la gracia me enseñó a temer que me das feliz perdón preciosa preciosa esa gracia fue para mí la hora en que creí peligro y lucha y tentación por gracia podré vencer la gracia me libró de toda perdición y me lleva a su mansión Dios ha prometido todo bien su palabra esperanza es mi escudo y mi porción mi Cristo será mientras dure mi vida aquí la tierra como nieve derretirá el sol tan no brillará más Dios quien por su gracia me escogió por siempre me sost vendrá después de años mil de estar allí brillando más el sol podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor Señor amén como no estar agradecido a Dios por su gracia porque es por su gracia que hoy tenemos la oportunidad de ser salvos de la condenación y podemos cantar allí por siglos con nuestros ojos puestos en Cristo como dice el himno 124 voy a hacer una breve interrupción y volvemos porque algo algo está ocurriendo acá vamos a volver a abrir el programa estaba estaba tironeando las últimas canciones todas así que nos tomamos un segundito y ajustamos los problemas los problemas gráficos este los que faltan todavía esperen un poquito que ya les va a tocar no quiero no quiero que no quiero poner y ponerlos a ustedes a trabajar en el momento que se rompió el sonido bueno este es un bache y bueno allí vamos con el bache y veremos a ver si nos habilita a que podamos encontrar la canción de nuevo acá está me abrió un programa equivocado vamos a ver acá está para abrir con y no 214 entonces epa 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 eh mostrada 214 así vamos masih sigue fallando vamos a ver si nos vamos a ver si nos permite este compartirlo ahí, a ver vamos ahí está, a ver a ver, ahora sí va oh alma cansada y turbada si lo siento la luz en Dandara al Salvador mira y vive en un dolar luz es su con tus ojos en Cristo tan llenos de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor de muerte a vida eterno se llama el salvador fiel en ti no domina el pecado hay siempre victoria en Señor con tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor jamás saldará la promesa que aquí yo contigo estoy al mundo perdido expresa las nuevas de salvación hoy con tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor y lo de renal sin valor será a la luz del glorioso Señor Amén una cinco para rara la melodía pero bueno antes de cantar el himno 296 ahora sí le vamos a dar la palabra a a Nela que tenía una lectura bíblica adelante Nela y hermanos bueno voy a leer romanos 11 del 33 al 36 no importa dice oh profundidad de las riquezas de la sufriría de Dios cuán insondables son sus juicios porque quien entendió la mente o quien fue su consejero o quien le dio a el primero para que le fuese recompensado porque de él y por él para él son todas las cosas la gloria por los siglos Amén muchas gracias hermana Nela y continuamos entonces ahora sí cantando el himno número 296 señor tú me llamas por mi nombre señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas señor tú me ofreces una vida santa y limpia una vida sin pecado sin maldad señor nada tengo para darte solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú señor hazme hoy un siervo útil que anuncia el mensaje el mensaje de la cruz señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas señor yo acudo a tu llamado cada instante pues mi gozo es servirte más y más señor señor nada tengo para darte solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú señor hazme hoy un siervo un siervo anuncie el mensaje el mensaje el mensaje de la cruz señor tú me llamas por mi nombre desde lejos por mi nombre cada día tú me llamas Tech himno 323 en jesucristo el rey de paz la cantidad de veces que hemos dicho nuestros himnos hoy que el señores rey en Jesucristo el rey de paz en horas negras de tempestad hallan las almas dulces olas reato consuelo felicidad gloria cantemos al redentor que por nosotros sino a morir y que la gracia del salvador siempre proteja nuestro vivir en nuestras luchas en el dolor en tristes horas de tentación Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón gloria cantemos al redentor que por nosotros vino a morir y que la gracia del salvador siempre proteja nuestro vivir cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer Cristo nos dice siempre os daré gracia divina gracia divina santo poder gloria cantemos al redentor que por nosotros vino a morir y que la gracia del salvador siempre proteja nuestro vivir amén gloria cantemos otro himno de Fanny Crosby himno 331 todas las promesas todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras luce aquí buscando yo su luz siempre en sus promesas confiaré grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas sus promesas para el hombre fiel el Señor en sus donades cumplirá y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal ellas en la dura ligno sostendrán y triunfar podremos sobre el mal porque grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré himno 364 día en día oh mi Dios lo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor por la fe en tu sabiduría libre soy de pena y temor tu bondad señores y venidas tú me das aquello que es mejor por tu amor alivianse mis quejas y hayo paz en el dolor cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor oh Señor mi alma en ti confía eres tú mi gran consolador protección provee de esos consejos porque son tesoro para ti hayo en ti constante regocijo sé que tú verás por mí tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación tengo fe pues tu promesa es mía gozaré de tu consolación si el afán y la fricción me niegan estará tu mano junto a mí y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti amén y pasamos ahora a la última canción que vamos a cantar en este periodo de alabanza y adoración a nuestro señor se llama majestad majestad adoro su majestad para cristo vea la gloria alabanza y honor majestad reino y autoridad desde su trono fluye un himno a su majestad alabanza y exaltad del nombre de cristo magnificar y glorificar a cristo el rey majestad adoro su majestad aquel que murió y resucitó es rey y señor majestad adoro su majestad para cristo sea la gloria alabanza y honor majestad majestad reino reino y autoridad desde su trono fluye un himno a su majestad majestad alabanza y exaltad y exaltad el nombre de cristo majestad y glorificad a cristo el rey majestad adoro su majestad majestad aquel que murió y resucitó es rey y señor aquel que murió y resucitó es rey y señor amén si no me equivoco con este grupo con el que estamos reunidos hoy es la primera vez que cantamos este himno este es un himno muy conocido en argentina pero con una letra bastante bastante diferente que trata de minimizar al señor jesucristo y acá lo menciona continuamente es una traducción literal del inglés al español que hemos hecho y así la cantamos mi esposa el otro día dice no me acuerdo tanto esta letra bueno es una tanto tenemos la otra la otra letra comienza comienza el himno diciendo adoro a su majestad así dice en el inglés la palabra es worship y este y en castellano le pusieron gloria a su majestad no es lo mismo glorificar que adorar este por ejemplo hace poquito vimos cómo se glorificó a una persona que murió no este casi podríamos decir que llega al límite de la adoración esa esa glorificación pero no es lo mismo glorificar que adorar entonces allí la palabra debe ser adorar aunque a veces tironea la métrica pero este así la cantamos la cantamos porque tratamos de ser fieles al autor que la escribió y fieles también a la palabra de Dios a lo que dice la escritura hoy hablábamos temprano y y realmente creo que no es casualidad cómo hemos ido hablando de que el Señor Jesucristo está reinando en este día hasta cuando leímos textos bíblicos nos habla de un Dios que se había enojado con el mundo con su pueblo estaba enojado con el pueblo que él mismo había escogido como ejemplo él se enojó y tomó drásticas decisiones con este pueblo y hoy en día ese pueblo está sufriendo la la transgresión a la ley de Dios ¿no? y por gracia de Dios este Anthony buenas tardes este ay tengo ganas de estar por ahí por recoleta mira bueno bienvenido Anthony también digo como como nosotros este reconocemos que el Señor es nuestro nuestro rey nuestro 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 amo nuestro Señor nuestro Kirios dice la palabra griega ¿no? el Señor absoluto de nuestra vida nada que nosotros hagamos está lejos de lo que él ve en nosotros y obviamente que cuando nosotros queremos agradarle la única forma que tenemos gracias a la gracia de Dios podemos hacerlo hoy en día por su gracia hoy podemos obedecer sus mandamientos cosa que el pueblo a lo largo de la historia ha ido desobedeciendo y lo hemos visto notoriamente mirando la historia del mundo ¿verdad? lo tenemos ahí a mano no sé si Anthony que llegó recién quería compartir algo con nosotros antes de Javier si es así le damos la palabra como tenemos que darle la palabra al grupo Javier y Franco que no lo pusieron a Anthony ahí no lo nombran no sé por qué pero bueno si Anthony quiere agregar algo más es la oportunidad ahora y si no la palabra es para Javier adelante adelante Javier ¿qué tal hermanos? ¿cómo están? saludo con la paz del Señor bueno como veníamos charlando como veníamos leyendo todos los textos bíblicos del Señor Reina y todo todo lo que leímos habla del carácter del Señor esos atributos como Marquera leyó sobre el juicio que dictó el Señor en el capítulo de Jeremías contando un poco de su carácter y su ira después cuando Nera leyó también que incultables y insondables son sus caminos quien le dará consejo al Señor habla de que él reina de que él es soberano que hace todo por el consejo de su voluntad y Franco también cuando leía que decía hacer todo esto en mansedumbre que todo lo que el Señor nos deja para hacer dice lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste sin mí es para hacer y el Dios de paz estará con vosotros y lo que yo también quería leer es el capítulo 4 de Efesios teniendo en cuenta todo esto y claramente sigue hablando de lo mismo cuando dice yo pues en el capítulo de Efesios capítulo 4 a partir del versículo 1 después por eso el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz el cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos el pastor hablaba al principio sobre que la escritura no es interpretación privada sino que lo podemos interpretar libremente pero la vida se interpreta a sí misma porque está todo el consejo de Dios lo que tenemos que hacer nosotros es ser dirigentes y interpretar con todo el consejo de la palabra del Señor para no errar como dice Santiago no erréis porque toda buena edad y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces él solamente puede hacer cosas buenas y teniendo en cuenta esto nosotros como hijos de Dios siendo dirigentes en la palabra de Dios sabemos que todo lo que está escrito acá es palabra del Señor y es amén para nosotros sí y amén por lo tanto el Señor reina el Señor soberano él es el que dicta juicio y bondad y también a sus hijos sanados los disciplina cuando están en el error y él reina siempre en todo momento porque también cuando habla de la palabra se predica en tiempo fuera de tiempo el Señor está presente siempre sigo teniendo en cuenta esto vamos a una oración para el pastor va a predicar la palabra del Señor y vamos a ver lo que nos tiene preparado el Señor para todos nosotros Padre le damos gracias en este momento Señor que podemos estar aquí delante de tu presencia para escondiar tu palabra Señor para ser lleno Señor del conocimiento de tu buena voluntad le agradecemos Señor por los hermanos aquí presentes por el pastor Señor que va a brindar el mensaje le agradecemos por su vida Señor porque le agradecemos por este ministerio Señor del cual tú nos has llamado Señor para que demos las buenas nuevas a toda criatura Señor y que podamos crecer en el conocimiento de tu buena voluntad Señor para hacer toda obra que tú has marcado en este camino Señor que muchas veces tenemos aflicciones Señor pero tú eres poderoso para guardarnos Señor nos estamos en ti Señor sabemos que pase lo que pase tú Señor nos fortaleces para que salgamos victoriosos Señor en tu palabra en tu palabra te damos gracias Señor por todo en nombre de Jesús Amén 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 a ver sí gracias gracias hermano Javier gracias a todos por su participación es muy importante la participación de los hermanos en la reunión si hay algo que que nosotros anhelábamos y lo hemos logrado gracias a la tecnología es tener esta esta oportunidad en las reuniones pasadas yo hoy hoy me olvidé de preguntar porque a lo mejor había algún grupo que iba a cantar este la verdad me olvidé de preguntarlo este alguien había preparado una canción ahí quería yo había no no esta vez no estamos preparando una pero no nos pudimos juntar para ensayarla ah bueno me parece bien esto fue improvisado porque estábamos trabajando y bueno vienen todos para acá no digan así porque la gente va a pensar eh son improvisados no las cosas en el encontrado fue improvisado mi presencia en este lugar fue improvisado entiendo 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 clara y perfectamente gracias buenísimo bueno hoy nos toca hablar del evangelio de Juan no me canso de repetir esta realidad y es que la palabra de Dios las cartas las epístolas los libros en la Biblia no fueron escritos originalmente divididos en capítulos y en versículos entonces esto que nosotros vamos a hablar hoy si bien en nuestra Biblia está separado por un capítulo y a su vez este capítulo en versículos en realidad es parte del relato de Juan el capítulo 2 de Juan fíjense ustedes que comienza diciendo al tercer día si nosotros tomamos esto suelto decimos al tercer día de qué no claramente Juan viene hablando de la elección de 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 Felipe y Natanael entonces de esto viene hablando y después de tres días después de que Jesucristo escogió a a los apóstoles porque allí hay una serie de de elegidos por el Señor para servir como apóstoles este pasaron tres días no tenemos que entender siempre por qué dice esto al tercer día y Juan enfatiza también en el en esto del tercer día porque el tercer día era importante para muchas cosas al tercer día de haber el Señor Jesús escogido a esos apóstoles eligió a Pedro ¿se acuerdan? ¿no? lo que vimos el domingo pasado este el Señor Jesús y su madre fueron invitados a una celebración muy importante en el pueblo judío la celebración de una boda ¿qué importante es la celebración de la boda en el sistema judío en el sistema hebreo que la reunión del Señor Jesucristo con su iglesia se llama las bodas del Cordero el Señor hace especial énfasis en la boda y le da especial atención a la boda cuando comienza la creación en el momento que se crea al hombre que se pone al hombre en este mundo dice el Señor no es bueno que el hombre esté solo y desde allí dice le haré ayuda idónea esa ayuda idónea principio del matrimonio es lo que nosotros seguimos sosteniendo hoy en día como lo hizo el Señor en aquel momento no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea por ciertas necesidades de crecimiento mundial los hombres al principio podían podían no que fuera la voluntad perfecta de Dios sino que podían tener más de una mujer y con cada una de ellas tener hijos porque la idea era que se unan el varón con la mujer y literalmente en la escritura dice el macho con la hembra y que produjeran que procreen la humanidad a medida a medida que fue aumentando la revelación bíblica la revelación divina a medida que Dios se fue mostrando más y más al hombre fue agregando limitaciones y leyes hasta terminar a la monogamia que era el único método o modelo bíblico en la época del Señor Jesucristo en la época del Señor Jesucristo ya se había dejado la poligamia como costumbre en el pueblo de Israel en el pueblo escogido de Dios y Dios ya había establecido que el hombre como dijo en un principio dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y será una sola carne matrimonio el único matrimonio reconocido por Dios el único matrimonio reconocido por lo tanto por la iglesia es el matrimonio entre un varón macho y una mujer hembra de la raza humana dos personas uno varón y otro mujer es el único matrimonio que acepta Dios y es el único matrimonio que acepta la iglesia fuera de eso cualquier otra unión no es ni puede ser llamada matrimonio dos hombres que deciden ir a vivir juntos no pueden ser matrimonio porque no pueden procrear dos mujeres que deciden ir a vivir juntas no son matrimonio porque no pueden crear y mucho menos un ser humano con un animal por más que vivan juntos no puede ser llamado matrimonio aunque hay en algunos lugares que ya están reclamando la posibilidad de la posibilidad de me 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 reclamando la posibilidad de que su unión sea llamada matrimonio obviamente que está lejos de Dios lejos de Dios lejos de la voluntad de Dios y por lo tanto la iglesia no puede aceptarlo de ninguna manera hago este énfasis porque es raro que si Jesús era un acepta como algunos presentaron hicieron presentarlo alguna vez una persona que no se relacionaba con el mundo era muy raro que aceptara la invitación a ir a una boda sin embargo Jesús aceptó ir a la boda dice miren vamos a leer el texto bíblico y nos nos introducimos en el en el tema al tercer día se hicieron unas bodas en cana de galilea y estaba allí la madre de Jesús al tercer día de haber escogido a sus apóstoles se hicieron unas bodas en cana de galilea y estaban allí la madre de Jesús estaba allí Miriam Miriam la joven judía que ya tenía 33 o más años de haber dado a luz a Jesús o sea que era una mujer más o menos de unos 50 años pongámosle que haya tenido alrededor de los 20 50 53 55 como mucho como mucho 60 años allí estaba Miriam la madre de Jesús y fíjense lo que dice el versículo 2 y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos la pregunta que yo me hago cuando leo este versículo 2 es ¿habrán invitado a Jesús y Jesús fue con sus discípulos nuevos a la boda porque a él se le ocurrió o le habrán preguntado a Jesús estás invitado a la boda y él dijo yo voy si van mis discípulos no sabemos lo que pasó porque los discípulos estos discípulos de Jesús tenían tres días de antigüedad según dice el propio Juan solo tres días de haber sido escogidos por el Señor y él los lleva con él a las bodas muy probablemente cuando a Jesús le dijeron te invitamos a las bodas él dijo voy pero van mis discípulos conmigo y esto tiene mucho que ver con la iglesia de Jesucristo donde el Señor puede estar la iglesia puede estar y podríamos decir debe estar y donde el Señor Jesucristo no puede estar la iglesia los discípulos de Jesús no pueden estar esto es muy interesante cuando hablamos con los jóvenes y los jóvenes nos preguntan al respecto de qué pasa si yo voy a una fiesta así a una fiesta esa si voy al baile allá bueno ahora con la con la pandemia y todo esto han mermado las fiestas pero todavía hay y algunos pastores tienen problemas porque los jóvenes vienen y dicen pastor me invitaron a un baile a ir el sábado a las 2 de la mañana a un baile este y yo les digo sinceramente creo que nadie ningún cristiano se va a ir al infierno por ir a un baile pero la pregunta que yo hago es ¿te imaginas a Jesús en ese lugar haciendo las cosas que hacen esas personas? esa es la pregunta Jesús Jesús y sus discípulos fueron a esta boda porque primero aprobaban la boda y seguramente era una boda que no tiene mucho que ver con algunas bodas de hoy en día era una boda de acuerdo al orden divino de acuerdo a lo que Dios había establecido pues si no estoy absolutamente seguro que Jesús no hubiese ido a ese lugar porque la Biblia nos enseña claramente que Jesús no cometió ningún pecado ningún pecado si hubiera sido pecado ir a una boda Jesús no hubiese ido si hubiese sido pecado ir a la boda Jesús no hubiese permitido que sus discípulos estén allí con él primero él no hubiera ido y segundo no hubiera permitido que sus discípulos fueran pero allí estaba Jesús con sus discípulos estaba la madre de Jesús por un lado y estaba Jesús y sus discípulos por otro ¿por qué? y acá hay una interesante explicación de por qué el versículo los separa porque María todavía no era parte de la iglesia a ver si entendemos digo María saben que el nombre original de la madre de Jesús es Miriam o Mariam en algún en algún texto pero no María porque María significa servidora del Dios Marte esto lo hemos explicado mucho un hombre romano que seguramente no tenía Miriam la mamá de Jesús pero Miriam y su familia no dice si estaba José no dice si vivía José todavía lo cierto que estaba Miriam y seguramente habrán estado las hermanas de Jesús hijas de Miriam con José y los otros hermanos de Jesús o sea la familia de Jesús fue invitada casi seguramente no lo explica claramente el texto pero da a entender que si estaba la madre de Jesús probablemente estaba la familia porque Jesús también fue invitado y si invitaron a Jesús era muy probable que hayan invitado a los otros hermanos porque en realidad Jesús era el más raro de los hermanos para que lo invitaran a una fiesta andaba con esas ideas raras pero fíjense lo que ocurre algo muy interesante también para para prestarle atención dice que versículo 3 en un momento de la boda faltó el vino en una boda para que falte el vino es porque se habían tomado todo el vino no porque habían puesto poco vino sino porque ya había gente que había tomado más de lo que habitualmente se toma porque cuando se se organiza una boda se organiza de forma tal de que el vino alcance pero aquí dice que se terminó el vino esto puede ocurrir por dos cosas que Dios haya hecho desaparecer el vino milagrosamente cosa que podría haber ocurrido pero la biblia no lo dice y la segunda es que los comensales los invitados a la boda se hayan tomado todo el vino cuando se termina el vino viene la madre de Jesús y le dice a Jesús versículo 4 perdón versículo 3 y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino no tienen vino presten atención a la forma en que Juan menciona a Miriam Juan escribe esto posteriormente a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando Juan escribe esto la madre de Jesús ya estaba participando con el grupo de la iglesia cuando Juan escribe esto Miriam ya había pasado por aquella situación en la que el Señor Jesucristo desde la cruz poco antes de morir le dice al apóstol Juan al autor de esta epístola le dice cuida a mi madre como si fuera tu propia madre sin embargo Juan no le dice Miriam tampoco le dice mi madre Jesús le dijo trátala como si fuera tu madre sino que le dice la madre de Jesús y esto hermanos hermanas amigos que nos están escuchando es muy importante porque el propio apóstol Juan podría haber hecho allí un lugar especial ponerla a Miriam en un pedestal sin embargo no lo hizo la trató simplemente como la madre de Jesús así estaba la madre de Jesús y la madre de Jesús le dijo seguramente Juan inspirado 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 por el Espíritu Santo escribe esto para que los que lo lean no mal interpreten y le den a Miriam un lugar de autoridad y poder que no tiene cosa que muchos hicieron posteriormente Miriam no es la intercesora entre los hombres y Dios Miriam no tiene ninguna autoridad espiritual hoy en día Miriam es simplemente la madre humana del Hijo de Dios hace poquito se hablaba de la Inmaculada Concepción como como el romanismo dice que Miriam es santa desde que nació la única forma de que Miriam sea santa desde que nació es que haya sido concebida sin pecado y obviamente eso es una falsa doctrina de la iglesia romana ¿por qué? porque el Señor hubiera dicho todos son pecadores menos mi madre Pablo hubiera dicho por cuanto todos pecaron menos Miriam no lo dijo en ningún momento Miriam era tan pecadora como cualquiera de las hermanas que está hoy aquí y también como cualquiera de nosotros igual de pecadora ella dice engrandece mi alma al Señor mi Salvador Miriam necesitaba del Salvador que hasta este momento ella todavía no sabía con certeza por más que el ángel se lo había dicho ella no no había entendido que Jesús era el Mesías prometido hasta que no pasa la crucifixión hasta que no pasa la la resurrección Miriam no tenía la certeza de que Jesús era quien era y estaba más del lado de la familia que trataba de alejar a Jesús para que no muriese pero faltando el vino se entera Miriam de que faltaba el vino y le dice a Jesús no tiene vino y Jesús le dice ¿qué tienes conmigo mujer? ¿por qué no le dijo ¿qué tienes conmigo madre? no le dijo así ¿qué tienes conmigo mujer? como si hubiera venido una de sus hermanas o peor una de sus primas o peor alguien desconocido y lo hubiese dicho nosotros acá hoy diríamos si viene nuestra madre nos dice falta el vino le diríamos voy a ver qué hago mamá ¿no? o si tratas a tu madre de madre voy a ver qué hago madre Jesús no le dijo eso dijo ¿qué tienes que ver conmigo? ¿cuál es tu intención al decir esto? parece raro pero fue así exactamente como Jesús le dijo a su madre ¿saben por qué? porque está escrito el propio apóstol Juan escribe esto y Juan no solamente estaba allí Juan no solamente vivió con Jesús y Jesús le habrá hablado de esto varias veces como a muchos sino que él se llevó a vivir consigo a Miriam cuando murió Jesús y la cuidó y la guardó como su madre como si fuera su propia madre por lo tanto Miriam podría haberle dicho porque ya le di orden a Jesús de hacer esto y él poner Miriam le dio la orden a Jesús sin embargo claramente dice no Jesús le dijo ¿qué tienes que ver conmigo mujer? aún no ha venido mi hora quizá nosotros podamos ver ese ejemplo como hagamos un paréntesis hasta ese momento Miriam Miriam no había visto ni un solo milagro de Jesús Jesús no había hecho milagros no es que Miriam dijo capaz que este puede hacer un milagro no no Jesús era el hijo primogénito y y algo y algo que me hace pensar que José ya no estaba en la familia o sea que José el padre putativo de Jesús padre adoptivo de Jesús marido de Miriam y padre de varios hijos y varias hijas con Miriam que que José ya había partido que ya había muerto porque por eso viene Miriam y le habla a su hijo que era el jefe de la familia a ver si pueden mandar a comprar vino no para que él haga un milagro Miriam no tenía la menor idea de que Jesucristo podía hacer un milagro y Jesús le dice que tienes conmigo aún no ha venido mi hora entonces la madre le dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga seguramente la persona que se estaba casando allí en Galilea debe haber sido un pariente cercano de la familia de Jesús por eso Miriam le dijo a Jesús que no había vino para que se haga cargo no porque ella supiera o sospechara que Jesús podía hacer otra cosa más que ir con sus discípulos o enviar a sus discípulos a buscar vino porque se había terminado Jesús le dijo que tienes que ver que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora y Miriam le dice a los sirvientes hagan todo lo que él os diga y seguramente los sirvientes habrán mirado a Jesús y habrán dicho bueno ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos Jesús? ya que dije Yahshu el nombre el nombre hebreo de Jesús el nombre que él le fue puesto por sus padres por su madre y su padre adoptivo este el nombre el nombre Yahshu significa el Señor está salvando o sea Jehová está salvando recordemos que Jesús era Immanuel o sea Dios con nosotros este ahora no hace falta que nosotros le digamos Yahshu para saber que estamos hablando de él quiero aclarar esto porque no no vamos a yo usé el nombre recién como como que la madre le decía así ¿no? pero nosotros no tenemos por qué llamarlo Yahshu como hoy algunos dicen que si no lo llamamos Yahshu estamos blasfemando el nombre de nuestro Dios eso es una falsedad total removino y dice el versículo 6 y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos que eran seis tinajas eran seis tinajas seis tinas enormes como piletones de piedra en los cuales se sumergía a la persona que venía de los gentiles se convertía al judaísmo el bautismo judío se lavaba allí a la persona se la metía hacia que entraba una persona perfectamente en esa tinaja de de piedra en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros ¿no? está la medida el cántaro no recuerdo exactamente la medida en algunas biblias está a ver si lo logro rápido porque se me fue de la mente cuánto valía un cántaro ¿no? según la enciclopedia cántaro es un recipiente hecho de barro que sirve para guardar transportar líquidos se me fue la capacidad si alguien la tiene allí me la quiere contar la capacidad del cántaro el cántaro era un botellón bastante grande no recuerdo si tenía 30 litros o algo por el estilo se me fue ahora el tamaño me molesta cuando no recuerdo no lo había no había pensado hablar de la capacidad del cántaro pero para que tengan una idea yo calculo que dice que entraban dos o tres cántaros o sea que la tinaja tenía como 100 o 120 litros cada una y dice allí que había 6 tinajas pongámosle de 100 litros cada una 600 litros y Jesús les dice a los sirvientes llenen estas tinajas de agua y la llenaron al tope la llenaron hasta arriba dice hasta 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 el borde este o sea que había entre 600 y este 600 700 800 litros de agua le llevó bastante tiempo seguramente cargarlo por más rápido que lo hayan hecho porque cada una de ellas llevaba tres tinajas que era el elemento que ellos llevaban para traer el agua llenaban la tinaja y la traían y la volcaban en perdón llenaban el cántaro cántaro y lo volcaban en la tinaja así este y la llenaron hasta arriba entre 600 y 700 o 750 litros de agua una vez que se llenó todo les dice Jesús versículo 7 8 perdón sacad ahora y llevadlo al maestro de sal sacad que un cucharón o una jarra que era con lo que se servía a la gente tomaron tomaron el vino la porción de vino que podía ir en una jarra que se podía llevar a las mesas y se la llevaron al metro al maestro de sal al que manejaba la el catering de la celebración dice llenad estas sacad ahora llevadlo al maestro de sal y se lo llevaron cuando el maestro de sal aprobó el agua hecha vino dice Juan sin saber él de dónde era aunque los sirvientes sí sabían que habían sacado agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho o bastante entonces pone el inferior pero tú has reservado el buen vino hasta ahora el vino que estamos sirviendo ahora es mejor que el que servíamos al principio era vino pero los 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 sirvientes sabían que ellos habían cargado agua los sirvientes sabían que ellos habían ido a buscar el agua y habían llenado las tinajas con agua sabían perfectamente que cuando sacaron la muestra para llevar al maestro de sala sacaron agua pero en el interín del de las tinajas hasta el maestro de sala el agua el agua era mejor vino que el vino que se había puesto originalmente en la fiesta y acá surge otra cuestión como la que dijimos al principio si fuera pecado beber vino Jesús no hubiera estado allí no hubiera permitido que sus discípulos estuvieran allí Jesús mucho menos hubiera convertido el agua en vino no solo convirtió el agua en vino sino que lo convirtió el agua que la convirtió en el mejor vino si fuera pecado beber vino Jesús no hubiese hecho este milagro cuál es el pecado que podemos cometer tomando vino bebiendo vino es emborracharnos porque emborracharse si es pecado emborracharse es pecado pero beber vino no es pecado yo sé que muchos a lo mejor de los que nos están viendo ahora ya están saliendo corriendo porque ellos le enseñaron de que no hay que tomar vino si no hubiera que tomar vino Jesús habría hecho un milagro de convertir agua en vino o Jesús se hubiera parado en medio del salón y le hubiera dicho a todas las personas basta no tomen más vino están todos borrachos a partir de ahora toman agua que no podía hacer Jesús esto ya vamos a ver que Jesús podía hacer eso y mucho más sin embargo Jesús convirtió 700 litros o 600 y pico de litros de agua en el mejor vino que se podía conseguir el maestro de sala no dijo ay que rico jugo de uva el maestro de sala no dijo que buena gaseosa light el maestro de sala dijo este es el mejor vino y el maestro de sala por eso era maestro de sala sabía perfectamente de que estaba hablando seguimos con la lectura de Juan versículo 11 este principio de señales hizo Jesús en cana de galilera y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él cuando los discípulos vieron a Jesús pedir el agua me imagino que se habrán mirado entre sí y habrán dicho y ahora y cuando vieron el resultado de este primer milagro de Jesús establecido en toda la escritura el primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino en las bodas de cana de galilea no existe ningún milagro anterior Miriam no conocía ningún milagro anterior los discípulos no conocían ningún milagro anterior la familia de Jesús no conocía ningún milagro anterior si algún libro algún apócrifo dice habla de milagros anteriores de Jesús eso es mentira eso es falsedad absoluta claramente dice la escritura que este fue el primer milagro que hizo Jesús y por este milagro de Jesús sus discípulos creyeron en él después de esto después de la boda cuando dice después de esto porque la boda no es como las bodas que conocemos hoy en día hay algunas así pero no son de la comunidad normal perdón no de la comunidad normal de la comunidad mayoritaria hay comunidades minoritarias que tienen bodas como las bodas de los judíos de aquel entonces una boda duraba varios días varios días se comían juntos se disfrutaba juntos se conversaba se descansaba muchas veces hasta en el mismo lugar y al día siguiente seguía la fiesta y a la noche otra vez a dormir y al día siguiente otra vez la fiesta allí estuvieron los discípulos con Jesús todos esos días me imagino por más pequeño que haya sido el grupo reunido en esa fiesta de 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 bodas por más pequeño que haya sido el grupo estaba la familia del novio la familia de la novia estaba la familia de Jesús todos sus hermanos sus hermanas hijos de Miriam y de José estaba Jesús y estaban todos sus discípulos era un buen grupo estamos hablando de un mínimo de 30 40 o 50 personas mínimo pero las bodas generalmente se invitan amigos también estamos hablando ya de un número que puede haber sido de 200 o 300 personas en aquel entonces en una boda se reunían las personas todas esas personas durante todos esos días estuvieron hablando de el Jesús que había convertido el agua en vino no hay duda esto fue un milagro absoluto absoluto maravilloso que dice Juan que manifestó su gloria primer milagro de Jesús primer momento en el que se manifiesta su gloria y eso produjo que sus discípulos creyeran en él después de la celebración después de la boda después de esos varios días allí de estar todos juntos descendieron a Capernaum él su madre Miriam o sea Jesús su madre Miriam sus hermanos los hijos de Miriam y sus discípulos y se quedaron allí no muchos días fueron a Capernaum ahí tenían parientes Jesús tenía parientes en Capernaum cuando cuando vemos el relato en Mateo capítulo 4 versículo 13 dice y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón él su madre Miriam sus hermanos está la lista de varios de los hermanos en la Biblia sus discípulos y se quedaron allí un tiempo no muchos días vuelvo a un poquito atrás no es pecado ir a la fiesta no es pecado participar de la fiesta si hubiera sido pecado participar de una fiesta de boda el Señor Jesucristo no hubiera estado allí no es pecado beber vino es pecado embordacharse absolutamente pero no es pecado beber vino si Jesús hubiera visto que cualquiera de estas cosas hubieran sido pecado yo dije hace un momento hubiera tomado una medida se hubiera parado en medio del salón y le hubiera dicho que a toda la gente que lo que estaban haciendo estaba mal ¿por qué digo esto? miren lo que pasó a continuación capítulo 2 versículo 13 estaba cerca la celebración de Pascua la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén como era la Pascua Jesús fue a Jerusalén y va al templo y encuentran en el templo a los que vendían bueyes ovejas bueyes ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados si hubiera si Jesús se hubiera encontrado con vendedores de bueyes ovejas palomas y cambistas honestos no hubiera dicho absolutamente nada porque la ley de Dios permitía a los judíos que no eran de la tribu de Leví no eran descendientes del sacerdocio tampoco eran de la familia de Arón que lleven sus diezmos a Jerusalén y muchos aprovechaban el tiempo de la fiesta de Pesach para como dice el viejo adagio bajar dos pájaros de un tiro iban a la celebración de Pesach en Jerusalén y a la vez llevaban sus ofrendas estaba permitido por la ley que si una persona tenía que llevar como ofrenda toros vacas o corderos y vivía lejos vendiera esas esos animales que iban para el sacrificio o que vendiera el grano porque recuerden que el diezmo siempre fue y nunca dejó de ser grano y carne de animales siempre fue así no hubo ningún cambio nunca hubo cambio en el medio que diga ahora es dinero eso es un invento de algunos mercachifles que quieren sacarle dinero a la gente diciéndole que el diezmo está vigente cierro la página estaba permitido por la ley que estas personas vendieran el producto que tenían que llevar como sacrificio y que viajaran sin los animales con el dinero y que con el mismo dinero que le habían dado por aquellas vacas ovejas cordero lo que fuera se la diera a los cambistas y los cambistas le daban el cambio le daban bueyes ovejas o palomas verdaderas ¿por qué? porque el sacrificio tenía que ser siempre en animales vivos no servía llevar la ofrenda en dinero ellos tenían que volver a comprar los animales que habían vendido y estos tenían que ser animales de acuerdo a las normas del culto tenían que ser animales limpios y sanos ¿qué hacía esta gente allí en el templo? estafaban a los judíos creyentes y les daban animales defectuosos o le daban monedas le cambiaban las monedas que tenían la cara de César por monedas sin la cara de César y las monedas tenían menos menos valor en realidad pesaban menos por eso el señor habla tanto de la justa medida ese era el negocio que hacía esta gente allí dice y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados allí en el atrio del templo y dice y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces sus discípulos recordaron que está escrito el celo de tu casa me consume cuando el celo de tu casa me consume salmos 69 9 dice el salmista porque me consumió el celo de tu casa y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí y los judíos respondieron y le dijeron que señal nos muestras ya que haces esto y Jesús les dice destruir este templo y en tres días lo levantaré este pasaje está así como está en Juan está en Mateo y está en Marcos dice Mateo este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo dijeron luego los judíos en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás más él hablaba de su propio cuerpo por tanto cuando resucitó de los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho dos cosas separadas la reacción de Jesús ante la injusticia y la profecía mesiánica la profecía sobre su muerte sepultura y resurrección primero el celo de tu casa me consume el problema vuelvo a explicar no era que hubiera cambistas sino que estos cambistas hacían mercado con la gente venía venía el hombre que había vendido sus ofrendas por ejemplo bien al norte 30-40 kilómetros en vez de llevar las ofrendas vivas caminando que corría el riesgo de que lo robaran que se les lastimaran en el camino si se les lastimaba en el camino ya no servía vendía eso en su casa y llevaba el dinero guardado y él cuando volvía llegaba al templo allí cambiaba por animales sanos y los entregaba como sacrificio eso era válido estaba permitido por la ley lo que no estaba permitido es que se negociara en el medio que los que hacían los cambios tuvieran ganancias sobre lo que se llevaba y esto fue lo que enfureció al Señor Jesucristo literalmente lo enfureció porque el Señor Jesucristo tal como Dios dice en Jeremías 32 que hoy se leía o como hemos leído varias veces se enoja y el furor de Dios es algo que ninguno de nosotros quiere o quisiera ver ¿de qué nos salva Dios cuando nos salva? nos salva de su furor nos salva de su ira somos salvados por gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo de la ira de Dios terrible cosa es caer en manos del Dios vivo horrible expectación es caer en manos de Dios enojado Dios es amor sí Dios es amor pero Dios es justicia y su justicia necesita sí o sí una condenación cuando quebrantamos la justicia de Dios el pago justo de nuestra de nuestra acción es la condenación por cuanto todos hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios es por gracia de Dios que él escoge a algunos de los condenados para redimirlos en Cristo para salvarlos a pesar de nuestro pecado a pesar de lo malo y feroces que somos nosotros Dios por gracia por misericordia nos salva de que nos salva nos salva de su ira nos salva de su castigo nos salva de la condenación que ya tenemos ninguno de los que están vivos hoy van a ser condenados todos ya han sido condenados algunas algunos grupos religiosos enseñan que la condenación es futura no la condenación es pasada por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios el que cree en mí tiene vida eterna dice Jesús más el que no cree ya ha sido condenado por no creer hermano hermana amigo que nos estás viendo quizá por primera vez amiga estás condenado en Cristo Dios por su gracia y por su misericordia nos escoge para salvación pero este esta elección de Dios la hizo antes de la fundación del mundo Dios no nos escoge hoy porque somos buenos porque somos lindos porque somos simpáticos no Dios nos escogió y nos inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo antes que Adán existiera antes que Adán pecara porque él lo que le hace decir al profeta Jeremías en el capítulo 33 es lo que él quería desde antes de la fundación del mundo un pueblo que le sirva que lo tenga a él como Dios y que él lo tenga como pueblo pero los judíos en lugar de darse cuenta de que estaban cometiendo un error grave pecado al hacer negocio con las cosas de Dios cosa que hoy en día hay mucha gente que quiere hacer negocio con las cosas de Dios siempre siempre que hay una estafa hay dos partes por un lado está el estafador vivo hábil inteligente y por el otro lado está el estafado yo diría el 99.9% de las veces el estafado es estafado por codicia es estafado por su propia codicia el estafador viene y le dice seguramente a muchos les puede haber pasado esto viene una persona con una caja con una hermosa batería de cocina toca el timbre de tu casa y te dice mire yo soy camionero y me sobró esta batería de cocina de acero inoxidable que vale en el mercado 20 mil pesos y yo se la dejo ahora acá por 5 y el hombre codicioso dice me gano 15 mil pesos o me ahorro 15 mil pesos y compra y resulta que la batería es una batería de aluminio que vale 3 mil pero él la compró fue estafado el estafador tiene culpa obvio que tiene culpa el estafador pero el estafado también tiene una responsabilidad porque es estafado justamente por querer tener algo que no era para él por codicia si lo quiero si lo quiero termina pagando mucho más caro algo que era mucho más barato que si lo hubiera ido a comprar esa batería de aluminio le hubiera costado mucho menos de lo que pago digo esto como un ejemplo hay cientos de modelos de estafas y la estafa siempre está basada siempre está basada en este la codicia del estafado ay me encontré un billete de mil pesos estaba estaba abajo de su pie lo comparto contigo dame 500 y yo te dejo el billete de mil si me quedo con 500 pesos de arriba resulta que el billete de mil es falso por tu codicia fuiste engañado y así pasa tengo la entrada para el partido boca river que se va a hacer el día que termine la pandemia y por ser vos te lo vendo en 15 mil pesos y lo compran el día que venga el primer partido vas a entrar vas a llegar a la puerta y te van a decir lo lamento pero esa entrada es trucha es falsa y por qué te la vendieron te la vendieron porque tu codicia te llevó a ser estafado la persona que no es codiciosa es muy difícil de estafar muy difícil de estafar porque el estafador justamente busca la codicia acá el problema no era que los estafados se dejaban estafar porque los estafados venían de buena fe la ley la ley les permitía vender el producto en su casa y recomprarlo en Jerusalén si había vendido cuatro vacas tenía que comprar cuatro vacas si había vendido un quintal de de maíz tenía que comprar un quintal de maíz y así sucesivamente pero esto le robaban en el peso usaban pesas malas pesas falsas pesas agujereadas entonces le ponían acá tenés tantos kilos y eran menos y la gente de buena fe por eso el señor se enoja tanto porque ellos hacían mercado de las cosas de Dios ellos hacían su negocio con las cosas de Dios y Jesús se enojó y se enojó mucho hasta qué punto se enojó que tomó unas sogas y armó un látigo con ellas y los sacó a latigazos a los cambistas y a los vendedores a latigazos no porque vendían sino porque estafaban porque obtenían ganancias deshonestas fíjese que interesante que a los pastores nos dice el señor que no debemos anhelar ganancias deshonestas póngale paréntesis y ábralo y ciérralo cuantas veces quiera pensando en personas que buscan su ganancia deshonesta los discípulos automáticamente cuando vieron ese accionar de Jesús dijeron como dice la escritura el celo por tu casa me consume no dijeron ay que horror el señor haciendo esto como Jesús va a hacer esto Jesús tenía todo el derecho de hacerlo porque él obedecía lo que el señor había enseñado lo que él mismo había enseñado porque él es la palabra él conoce perfectamente la palabra porque él es la palabra viva la palabra dicha y la palabra expresada y la palabra encarnada era Jesús en ese momento qué maravilla por otro lado ver que los discípulos no eran neófitos conocían la escritura cuando vieron la actitud de Jesús dijeron como está escrito el celo de tu casa me consume conocían la palabra cuando nosotros conocemos la palabra y hay un mover de Dios hay un accionar de Dios a nuestro alrededor nuestra mente automáticamente nos hace relacionar ese accionar de Dios con la palabra si nos pasa desapercibidos porque no conocemos la palabra porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen el Espíritu Santo dice el señor nos va a recordar todas las cosas que Jesús ha enseñado si no tenemos palabra de Dios en nuestra vida difícilmente podamos asociar la obra de Dios con lo que está escrito por eso es tan importante leer y leer y leer la escritura libro de cabecera de todo cristiano las sagradas escrituras la Biblia mientras más antigua sea la traducción mejor mientras más cercana a los escritos originales sea la traducción mejor si podemos tener acceso al nuevo testamento en griego mejor aprendamos griego y aprendamos lo que estaba escrito en la escritura en griego tenemos escritura del año 1500 a nuestro alcance busquemos allí porque lamentablemente las actualizaciones o las revisiones como se les da en llamar no siempre son inocentes cuando cambian la palabra muchas veces se cambian palabras con intencionalidad bastante oscura bastante negativa que a veces nos preguntamos cómo es posible que se haya cambiado esta palabra como decíamos hoy si nosotros dijésemos como como tradujo Casiodoro en la reina varera 60 y Dios los creó macho y hembra y siguieramos diciendo macho y hembra sería absolutamente imposible que alguien venga y nos diga hay un tercer sexo pero se dijo varón y mujer entonces alguno dice y yo me siento mujer o yo me siento varón y es lo mismo no no quiero entrar en ese tema porque me voy a desviar pero la segunda la segunda es que el señor dice destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días cuando el señor Jesús dice tres días los judíos entendieron tres días cuando a nosotros nos dicen dentro de tres días nos están diciendo dentro de 72 horas el señor Jesús les está diciendo literalmente a los judíos destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 72 horas no dice en tres partes de día dice en tres días completos y el día tiene una parte que es de noche y otra parte que es de día y así fue la resurrección de Jesús por tanto cuando resucitó entre los muertos dice el versículo 22 sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho Jesús estuvo tres días y tres noches en el sepulcro y si murió a las tres de la tarde resucitó a las tres de la tarde tres días y tres noches después por lo tanto esa mentira que anda dando vuelta hace mucho rodeando a la iglesia y llevando el error que Jesús murió en viernes y resucitó en domingo es mentira es falsa falsa como moneda de 70 centavos seguimos y ya vamos terminando estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía a partir de la boda de Galilea de las bodas de Galilea el Señor comenzó a hacer milagros la boda de Galilea fue el primer milagro reiteramos esto ya lo dijimos no hubo milagros antes de la boda de Galilea más allá de que algún apócrifo lo diga eso no existió no existe el primer milagro de Jesucristo fue convertir agua en vino en las bodas de Galilea pero a partir de ese momento comenzó a hacer señales en plural la palabra que se traduce señales son señales maravillosas señales portentosas son señales milagrosas habla de milagros entrando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre porque vieron los milagros pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos muchos vendrán y me dirán en tu nombre hice esto 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 y yo les diré apártense de mí no los conozco hacedores de maldad al Señor no lo podemos engañar a Jesucristo no lo puede engañar nadie por más que se pongan títulos y retítulos y se pongan etiquetas identificatorias el Señor lo conoce por dentro el Señor sabe cuán pecador soy yo el Señor sabe cuántas veces fallo en el día el Señor me conoce no puedo disfrazarme de cristiano soy cristiano o no soy cristiano no 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 se puede ser cristiano a medias pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos pero yo voy a la iglesia todos los días desde que tengo tantos años a Jesús no le importa Jesús te conoce Jesús te conoce Jesús me conoce sabe todos los pecados que yo cometo los que he cometido los que cometo y aún sabe los que voy a cometer a Pedro le dijo ciertamente me vas a negar tres veces pero se sorprendió el Señor sabía porque conocía a todos como puede ser como puede ser que Jesús conociera a todos a no ser que Jesús fuera el mismo y propio Dios omnisciente el Dios creador del cielo y de la tierra encarnado en el Jesús terrenal pero el Dios creador del cielo y de la tierra el todopoderoso el el omnisciente el omnisciente el omnipotente el omnipresente recuerdan el domingo pasado yo vi cuando estabas como viste porque él era omni él es omnipresente y Jesús dice el versículo 25 no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre y podríamos decir esta frase en presente continuo y no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre porque él sabe lo que hay en el hombre sigue siendo realidad porque el el Señor Jesucristo vivió este tiempo de su ministerio allí algunos dicen tres años otros dicen cinco no sabemos un tiempo a los que le gusta jugar con los números jugar con los números pero en realidad no se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo lo que dicen los historiadores es que él fue crucificado en el año 33 de nuestra manera de medir el tiempo pero en todo este tiempo ya se cambiaron dos veces los calendarios primero era el calendario juliano primero el calendario hebreo después el calendario juliano y después el calendario actual y todos tienen ajustes entonces cuando hacemos el ajuste inverso cuando aplicamos la ingeniería inversa al tiempo nos damos cuenta que esa fecha puede haber caído en cualquier día no dan los números para que sea ni jueves ni viernes ni sábado ni domingo la pascua donde murió Jesús por ejemplo mucho menos una cuestión como la boda de Galilea que no hay ningún aspecto no hay ningún rastro de que estaba lo único que dice que al poco tiempo fue la fiesta de pascua eso sí sabemos la pascua originalmente está en el primer mes del calendario hebreo que los los rabinos cambiaron por otro cambiaron el día de la cabeza del año en vez de ser el primero del mes de la pascua pasó a ser el primero que se llama el rosa el día de la cabeza del año porque dicen que un rabino enseñó que ese día fue el día que creó Dios a Adán apenas podemos hacer cálculos de hace 20 o 30 años imagínense definir que tal día nació Adán para tomar un número ellos dicen siete mil y pico de años bueno eso es hay que tener más fe para creer eso que para creer en Jesucristo esa es la verdad pero bueno hay quienes lo creen y lo apoyan y allá ellos terminamos con esto Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía todos no tenían necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre así es nuestro Señor y el Señor te conoce conoce tu despertar y conoce tu acostarte conoce todo lo que haces conoces cómo tratas a tu esposa cómo tratas a tus hijos cómo tratas a tu esposo o sea conoce todo nada le es oculto nada oculto a nuestro Dios entonces ¿qué hacemos con Dios? Él no Él no nos necesita número uno sepamos esto Dios no nos necesita hay allí algunos que enseñan que Dios nos necesita y que Dios está llamando y clamando por favor por favor oiganme acá estoy acá estoy sálvense sálvense yo no quiero que ninguno perezca el Señor no quiere que ninguno de los escogidos perezca y ninguno va a perecer porque es la voluntad de Dios que ninguno de los escogidos perezca eso lo dice clarito el Señor ahora también sabemos que todos los demás van a perecer en el lago de fuego y azufre van a terminar en el lugar reservado a Satanás y sus huestes espirituales de maldad ¿se puede salir de ahí? no lamentablemente no ahora si el Señor le está llamando hoy dice yo llamo si el Señor te está llamando y escuchas su voz entra hazlo entrar ven corre salta estás en un lugar donde te enseñan mal corre escápate estás en un lugar donde te enseñan blasfemias sal huye estás en una iglesia entre comillas que te obliga a pagar el diezmo si no te vas al infierno sal huye estás en una iglesia que no predican el evangelio de Jesucristo sal huye estás en una iglesia en donde la predicación expositiva no existe donde solo hay sermones temáticos tomados por personas que siempre son lindos sermones siempre son agradables bueno huye huye porque algo mal hay allí algo podrido está saliendo de ese lugar sé que muchos me van a tomar como enemigo a partir de ahora otros ya son enemigos míos hace rato así que este los los soporto gracias hannah que hoy puso 16 litros y marcel había puesto 40 litros en la tabla de pesos y medidas bueno después vemos este si yo creo que eran entre 30 y 40 litros era lo que recordaba pero no estaba seguro el precio 518 dice dice nela no se priagueis con vino en lo cual hay disolución antes de ser llenos del espíritu santo fíjense que interesante ¿no? así el el pasaje de efecios Pablo Pablo compara la borrachera con la llenura del espíritu santo pero no esto no quiere decir que cuando el espíritu santo nos llena tenemos que andar a los tumbos como borrachos como alguno hace ¿no? este lleno el espíritu santo no, no no este lo que hace el alcohol en el borracho es dominar toda su vida el borracho ya no tiene manejo de su voluntad el alcohol lo domina entonces Pablo dice así como el borracho es manejado por el alcohol el lleno del espíritu santo es manejado por el espíritu santo y el espíritu santo no hace macana el espíritu santo no hace pavada el espíritu santo no hace payasada el espíritu santo es orden el espíritu santo hace la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo me hace reír, no, el Espíritu Santo no te va a hacer reír, el Espíritu Santo te va a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ella, mira, va Levítico 19.11, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros, eso con el tema de los vendedores Jeremías, dice Marcela también, cómo se avergüenza el ladrón, cuando es descubierto, así se ha lanzado la casa de Israel ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas decimos que no tenemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, así es, en el a Hebreos 4.13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada que podamos ocultar, Santiago 4.4 dice Javier o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios tal cual amén, amén es así, no agregamos más palabras, no agregamos más nada es así como el Señor lo ha establecido es así como el Señor lo ha enseñado es así como el Señor lo ha dejado escrito para nosotros en su palabra si algo quedó difícil de entender o comprender podemos seguirla en otro momento a través de la página de Facebook otra vez, creo creo que el Señor nos ha hablado y creo que de esto no podemos escaparnos muchas veces nosotros nos gustaría poder escapar de lo que Dios nos enseña pero lo cierto es que está ahí y es inamovible es la palabra de Dios escrita para que nosotros la entendamos para que nosotros la recibamos y especialmente para que la pongamos por obra no es solamente para que la escuchemos sino para que la pongamos por obra nos vamos a ir despidiendo les recuerdo a todos que esta emisión que hoy nos tiene aquí juntos es la reunión de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó allí tenemos los datos si necesitan mayor información simplemente nos pueden contactar a través de www.bautistareformado.org que es nuestra página el próximo domingo a la hora 19.30 nos volvemos a encontrar aquí en el canal de Facebook y después lo puede ver también en el canal de YouTube de la Iglesia y estoy buscando a ver el último el último aviso que tenemos preparado para poner ¿dónde está? lo perdí ya vamos acá está y con esto nos vamos a ir despidiendo el próximo domingo 19.30 Dios mediante estaremos aquí otra vez para reunirnos y seguir con este Evangelio según Juan por ahora como tenemos programado es el Evangelio según Juan capítulo 3 para el próximo domingo un capítulo muy muy conocido de la escritura el capítulo 3 de Juan nosotros lo vamos a ver como está escrito lo vamos a analizar como siempre versículo por versículo palabra por palabra de forma tal que podamos entender lo que el Señor quiere con nosotros entonces con esta señal que es nuestra nuestro logo nos vamos a ir despidiendo gracias a todos hermanos le voy a pedir al hermano Anthony que nos despida en una con una oración y ya nos damos por despedidos gracias pastor señor padre santo le damos gracias en esta noche por esta reunión que hemos podido celebrar a través de los medios tecnológicos y también de las personas y los hermanos que nos hemos podido reunir de manera presencial señor para escuchar el culto para escuchar el estudio de tu palabra el cual hacemos de manera cronológica para poder entender los contextos necesarios de lo que fue tu vida tu obra acá en la tierra señor para nuestra salvación cuando estudiamos también los antiguos libros antes de de tu venida que nos ayudan a entender todas las profecías y todo el cumplimiento que fue de tu ministerio acá en la tierra y también cuando estudiamos los libros que fueron posteriores a tu resurrección señor que nos dan una síntesis de lo que tiene que ser la vida como creyentes de lo que tiene que ser la vida una vez tú nos has revelado la verdad y de lo que está también por venir hasta el fin de los tiempos conocidos con nosotros como humanidad para poder llegar a ese glorioso momento de estar a tu lado de poder gozar de tu presencia de una manera cercana y en cuerpos distintos a este cuerpo que tenemos pecador deteriorado que anhela la maldad pero que por tu misericordia por tu gracia y porque tú pones en nosotros señor el buscarte el amarte podemos señor anular este día para estar a tu lado gracias por los hermanos que están aquí reunidos gracias por los hermanos que van a ver esta transmisión que les dé el entendimiento que requerimos para entender esta sagrada escritura que se pone en nuestro camino y en nuestra mente y en nuestros corazones en santo nombre de Jesús amén muchas gracias hermano Anthony gracias a todos vamos a vernos todos juntos ahí a ver ahí estamos este a todos a todos buenas noches hay un par de comentarios más que les recomiendo leer ahí en los comentarios este hay comentarios de Franco que escribió según la epístola de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3 Pedro que escribió Apocalipsis 2015 y el hermano Gustavo de Chile nos saludó la paz hermanos pastor y hermanos así que bueno nos despedimos nos despedimos hasta hasta la próxima reunión el estudio bíblico los que vienen al estudio bíblico y el domingo que viene 19.30 aquí en el canal de Facebook gracias gracias a todos por estar en el canal y gracias a todos por estar en el canal Gracias.